Las noticias de Colombia y el mundo, las noticias de Colombia y el mundo. Siete de la mañana, 46 minutos, saludamos a nuestros colegas de RPTV Noticias, quien nos brinda la información de última hora a nivel nacional en esta alianza informativa. A partir de hoy, primero de noviembre, inicia la jornada de incorporación para todos los jóvenes que quieran hacer parte del Ejército Nacional en todo el país. El general Wilson Chávez, del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas, destacó los múltiples beneficios que obtendrán los que se incorporen al Ejército. Iniciamos con la incorporación del cuarto contingente del 2017. Este es nuestro último contingente de este año. Vamos a incorporar 19.500 hombres para todo el Ejército Nacional. Muy bien, este era el Paranama Nacional desde la Agencia de Noticias RPTV en la ciudad de Bogotá. Esta es la hora de la información. Las siete de la mañana con 48 minutos.